Solamente falta detallar algunos aspectos de materia de seguridad para anunciar de manera oficial la celebración de la carrera fuera de camino San Felipe 250, así lo informó Omar Dib Núñez. El director del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali informó que la carrera se estará celebrando el día 1 de abril. Indicó que solo falta que el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez se reúna con los representantes de la empresa Score International para ultimar detalles de materia de seguridad. Probablemente esta reunión se realice en esta semana, así lo mencionó, donde pudiera darse la firma final del contrato. Afirmó que los trámites con los ejidatarios del Ejido Plan Nacional Agrario han quedado cubiertos. Dib Núñez mencionó que la pista será parecida a la que fue utilizada durante el evento 2013, la cual es una de las favoritas de los corredores. Manifestó que este año la carrera tendrá elementos nuevos y el más destacado es que tras 31 años será la primera vez en que habrá un evento calificación a desarrollarse el jueves 30 de marzo. Esto quiere decir que los vehículos correrán en una pista de longitud de 5 millas a contrarreloj y según su tiempo será la posición en que arranca la competición. Señaló que la expectativa es superar el 30% la derrame económica del año pasado, que en dólares fue cercana a los 6 millones. Con información de Escar Molina, imágenes de Hilario Partida para la crónica.com.